Por lo que sé, este grupo de leones es extremadamente peligroso. Son celosos defensores de sus tierras, asesinos letales, más rápidos que cualquier máquina en el mundo. Pero también son seres muy racionales, y es por ello que voy a acercarme a ellos camuflado como la criatura más inofensiva del planeta, para ver si podemos estudiarlos un poco más de cerca. Así que, aquí vamos. ¿Qué es Gregor? Vale, no ha funcionado, pero por fortuna aún no he dicho mi última palabra. Voy a usar un nuevo arma. Un camuflaje que me haga parecer un bebé. La criatura más mona y adorable del mundo. Que sea absolutamente imposible que me ataquen. Voy a usar esto. Corred, insensatos. No ha funcionado. Estoy harto de estas criaturas. A la mierda con esto... Y con esto, me voy a disfrazar del mayor depredador de este continente. Voy a ser su mayor pesadilla. Si no quieren ser estudiados por las buenas, lo haremos por las malas. Se van a cagar. Na y si, se van a cagar. ¿Qué es esto? Al fin. Bienvenidos a Baxalala.